Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa después de la derrota de Chile en el Mundial ante Holanda. Así que si nos notan un poco cabizbajo es por efecto del fútbol, no de la política. Hemos invitado para hoy, como siempre, a distinguidos personeros del ámbito político. Patricio Martínez, presidente del Partido Radical. Patricio, bienvenido. Ricardo Carvajal, por primera vez aquí en nuestro programa, secretario regional ministerial de Vivienda. Ricardo, además, ya es poco tiempo en Iquique. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y Felipe Rojas, cierto, ya quien es habituado acá de nuestro programa, consejero regional de la UDI. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y como siempre, con Omar Williams, cierto, nuestro analista. ¿Vamos a partir por el fútbol, Omar, o no? Oh, por la caída de la bolsa en India. No, vamos a partir, cierto, por el tema de la reconstrucción. Hace poquito fue interpelada la ministra de Vivienda. Ha habido todo un tema con los plazos y con lo que ha pasado en nuestra región, con el tema de la reconstrucción. Y queremos preguntarle primero a Ricardo Carvajal, Seremi de Vivienda, ¿qué es lo que está pasando con ese tema, Seremi? Con respecto al tema de la interpelación, como bien lo ha dicho la ministra de Vivienda y también el gobierno, es un mecanismo que existe institucionalmente y nosotros como gobierno no tenemos ningún problema en asistir las veces que sea para aclarar las dudas que pueden tener las personas. Con respecto al tema del atraso, la reconstrucción, tal como lo dijo la ministra en la interpelación, los plazos están andando, incluso están publicados en el oficial. El llamado de subsidio de reparación está vigente desde el 16 de mayo. El subsidio para la reposición ya está vigente a partir del 18 de junio. Entonces, los plazos ya están públicos, los montos son públicos, la información está vigente. Los casos más específicos son los que también ya estamos abordando y nos hemos juntado con los vecinos para aclarar los temas. Pero nosotros no encontramos necesaria la interpelación per se. Seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con interpelación o sin interpelación de por medio. O sea, para usted el tema está siendo bien tratado y está corriendo con los plazos que corresponden. Está corriendo con los plazos que corresponden dentro de las autocríticas que podemos hacer porque no somos perfectos para hacer los temas. En un principio hubo problemas con la información de estos plazos para la comunidad y nosotros también como gobierno hemos hecho un intenso trabajo. Nos hemos juntado con los dos presidentes de la Junta de Vecinos, hemos ido a la radio, también estamos acá en la televisión para hacer la difusión de estos plazos para dar certeza a las personas de que las soluciones están dando. Felipe Rojas, ¿tú eras partidario de la interpelación? A ver, la interpelación es un mecanismo que hoy día nos permite que los poderes del Estado que están equilibrados y que cada uno tiene sus funciones puedan interactuar respecto de algo que es sumamente importante, una reconstrucción en el país y lo que significa también la quinta región, Valparaíso, que está viviendo todas las consecuencias de un tremendo incendio. Y en ese orden de cosas creo que es legítimo que estos dos poderes interactúen a través de este mecanismo que por lo demás fue aprobado por este gobierno y que tiene que ver con la posibilidad de que el ministro dé cuenta respecto a las dudas que tienen los parlamentarios que representan la comunidad y que son elegidos también. Entonces en ese sentido creo que fue una práctica republicana que resultó en buenos términos. Si mientras esto se haga con respeto, con altura de mira, con una autocrítica, cuando los otros gestores de verdad consiguen y van por la información para beneficio de la comunidad, esto está todo bien. Si cuando se hace solo con un interés político, ¿dónde está mal? Cuando va a ser una ganadita para ver cómo le hago daño yo al gobierno de turno, creo que eso no es pertinente. Y tenemos que acostumbrarnos a este tema, porque hay otros países parlamentaristas que tienen otro sistema de interrelación entre los jefes de Estado y el poder parlamentario. Nuestro es un pequeño atisbo de ese tipo de sistemas parlamentarios, que se quiso hacer otra cosa, pero la verdad es que no tiene ningún efecto jurídico esto. Ni siquiera le cuesta un tirón de orejas al ministro de turno. Voy por el contrario, parece como que se cerrara fila detrás de él. Creo que hay que seguir practicándolo, creo que hay que seguir poniéndolo en marcha de tal manera de que en adelante, sea el gobierno que sea, le toca interpelar al que sea. Al ministro Mañalí, por lo demás, lo interpelaron varias veces, al ministro Chávez, al ministro, qué sé yo, al ministro del Interior Gispetl. También la consultación hizo lo mismo y está bien. ¿Qué te pareció a ti este episodio? Yo creo que la interpelación fue innecesaria, porque estamos en pleno proceso de reconstrucción. El gobierno se está posicionando en la conducción del Estado, le viene el terremoto y se aboca de manera bastante oportuna, creo yo, para desarrollar esta gestión que es tan importante de llegar a la solución de la emergencia. Me parece que es un mecanismo que se está usando hoy día la derecha, una derecha que hoy día está desdibujada y arrinconada por todas estas propuestas de reforma importante, haciendo eco de la demanda ciudadana. Este es un mecanismo que se creó a propósito de las últimas reformas constitucionales en el año 2005 con el presidente Ricardo Lago y fue una concesión que se le hizo a la derecha para que aprobara los demás temas importantes de la Constitución. Yo creo que es innecesaria y también se utilizó tácticamente con la derecha para parecer no tan desdibujada, porque si uno ve el espectro de respaldo que tuvo la ministra, podemos ver que el alcalde de Valparaíso, que es de la UDI, el alcalde de Alto Espicio de la UDI, el alcalde de Pozo Almonte, que es del PRO, el alcalde de Guara, que es radical, y el alcalde de Iquique, que no es así, que tiene una postura regionalista, cerraron fila tras las ministras. Es decir, todo el espectro político del sistema político nuestro respaldó a las ministras. Y ahí se vio a la derecha prácticamente con una búsqueda de buscar algún posicionamiento político más que buscar soluciones. Lo dijo el alcalde Carlos Silva cuando se lo entrevistaron los canales nacionales en que se perdía tiempo con esta interpelación porque los funcionarios públicos en vez de acometer la solución, acercarse a la ciudadanía, resolver los problemas con los alcaldes, tienen que preparar toda una defensa de la ministra, haciendo perder tiempo, lo que es importante, que es la recuperación y la reconstrucción de los problemas que tiene la ciudadanía, sobre todo lo que es la vivienda. Omar, ¿qué te pareció a ti este episodio? ¿Qué te diga la verdad? ¿Delante todo eso? Sí, sí, dígalo. A ver, tiene razón Felipe en el sentido de que es un ejercicio republicano, pero también le doy la razón a Patricio en que una situación de esta naturaleza exige y demanda a los funcionarios de vivienda y de los otros, sobre todo de vivienda, elaborar la respuesta o los antecedentes, fundamentos de todo lo que se está haciendo. Yo creo que comparto en el sentido de que yo estoy echando de menos en el debate nacional un proyecto político de la derecha. Yo creo que estas acciones que pueden tener cierta llegada en los canales de televisión, cierta discusión en los medios, no dibujan, no construyen un proyecto político. Yo creo que el país necesita la confrontación de dos proyectos políticos. La nueva mayoría ha dicho cuáles son sus reformas de fondos, etc. Y del otro lado, a mí como ciudadano me gustaría ver un proyecto político de derecha que diga, mira, nosotros vamos por este camino, esta es nuestra opción, por aquí vamos y aquí queremos, y esto es lo que estamos proponiendo al país. Yo creo que detrás de todo lo que está sucediendo hoy día, en mi concepto, yo estoy echando de menos ese proyecto. Yo comparto, perdón. Sí, a ver. Gracias. Porque lo dijo también Carlos Peña, que es uno de los politólogos, experto en ética, más importante, del país, que escribe en la Comuna del Mercurio, que prácticamente la exigencia de la oposición está prácticamente en la propia coalición de gobierno, con algunos sectores de la democracia cristiana que se resisten desde el punto de vista del diseño de la reforma. Lo que se requiere es una oposición con contenido. No basta decir que oponerse a la reforma educacional o oponerse a la reforma tributaria es afectar a las clases medias. Es decir, acá tiene que haber una respuesta desde el punto de vista de lo que representa la centro-derecha, por el objeto de que la gestión del gobierno sea más eficiente, es lo que plantea Carlos Peña, de la mayor exigencia que tiene que hacer la oposición para que el gobierno se exija también en la búsqueda de las soluciones más mejores para la ciudadanía. Yo creo que la ausencia de esta oposición de contenido representa lo que está ocurriendo hoy día con estas interpelaciones que también están llamando al ministro del Interior porque el intendente de Huanchumilla está tratando de pacificar, entre comillas, tratar de buscar una solución al tema de la broncanía. Yo creo que las interpelaciones no es el camino, no tiene ningún efecto político, no tiene ningún efecto vinculante y lo que hace es distraer la atención de lo importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Presentar proyectos alternativos a la oposición y discutirlos en el Congreso para que la gente pueda ver las diferencias que hay entre uno y otro sector político. ¿Tú te haces cargo de esta crítica, Felipe? Respecto al proyecto político de la alianza en general que ha estado construyéndose este tiempo, tiene que ver justamente con una sociedad libre, una sociedad en donde no nos impongan dónde estudiar, una sociedad libre en donde podamos desarrollarnos como las pymes y las pequeñas empresas. Nuestro planteamiento político tiene que ver con una sociedad que tenga oportunidades y que no se le cierre las puertas por ciertos intereses políticos. Mira, yo he escuchado con mucha atención al presidente muchos líderes de la concertación en donde plantean que la comunidad les ha dado un mandato y que hoy día ellos tienen el poder y tienen las mayorías y que eso les permite hacer lo que estiman conveniente respecto de ellos. Yo me pregunto, ¿eso no es abusar? ¿Eso no es abusar del poder que le entregó la ciudadanía respecto a una representatividad legítima, pero que no sigue siendo representativa de verdad de la comunidad? ¿Cuánta gente votó por la presidenta Bachelet? ¿Cuánta gente votó por los parlamentarios? ¿20%, 25%, 30%? ¿Cómo se eligieron esos parlamentarios? Entre cuatro paredes por un par de partidos políticos. Entonces, yo me pregunto, ¿de verdad es representativa de verdad los dos tercios del resto de los chilenos de verdad que no votaron por Michel Bachelet de verdad se sienten representados por ello? Yo le pregunto a los alumnos hoy día, a los padres apoderados, que están en un alto auspicio, en un colegio particular subvencionado, que va a cerrar luego que se ponga en marcha esta reforma que está proponiendo este gobierno. ¿Y qué cierra? Porque el colegio no se va a transformar en particular, no hay mercado, no se va a transformar en una corporación sin fines de lucro, porque tiene pasivos, tiene deudas. Por tanto, la única alternativa que le queda a muchos de esos colegios, treinta y tantos colegios, es cerrar, hacer un edificio e irse para la casa. Yo le pregunto a esos padres apoderados, si eso no es finalmente inequidad, entonces cuando me hablan que no hay proyecto político, nosotros tenemos proyecto político claramente, que es libertad, que es oportunidad para las personas. Y cuando el señor Martínez trata de decir lo que tenemos que hacer, por favor, si la gente tiene buena memoria, la gente se acuerda la acción que tuvo la concertación como oposición. Fueron brutales, no dejaron gobernar, hincharon del primer día por la reconstrucción. ¿Cuánto hicieron show por la reconstrucción? Aquí tenemos que construir 1.500 viviendas, 2.000 quizás, 220.000 viviendas se hicieron en cuatro años. Por ahí la presidenta tuvo que reconocerlo. No, que faltaron algunas cosas, pero se hizo bien. Aquí queremos esperar, y de verdad yo espero que se construyan 2.000 viviendas. Pero allá hicimos 10 veces más eso. Entonces, aquí las cosas como son. Sí, a ver, sí, pero espérate un poquito porque me interesa, digamos, que el Ceremi también participe del programa y que avancemos un poco en el tema de los números. Son 2.000 viviendas, son 1.500, son 9.000 con daño. ¿Cuál es el catastro en definitivo que tienen ustedes? A ver, el catastro que ha hecho el Servio, se han catastrado alrededor de 16.000 viviendas. ¿16.000? Se han catastrado. Ya, se han catastrado. O sea, se ha hecho el catastro de ver cuáles son las que tienen daño mayor, daño menor, y cuáles son las que son irrecuperables o irreparables. Me parece, si la memoria no me falla, deberíamos tener alrededor de 1.300 o 1.400 viviendas irreparables que hay que reconstruir. Y el resto son viviendas con daño mayor y daño menor. Con respecto al proceso, yo por lo menos estamos tranquilos de que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto se lleve a cabo. Le cuento algo. Cuando, por lo menos llegué hace como un mes, había una empresa que es la entidad patrocinante que puede hacer proyectos. Eso nosotros dijimos que era un problema. El senador Orpi se lo planteó a la ministra Zavala en una reunión. Yo me reuní también con el diputado Aronso Trisote y les dijimos que ese es un tema que a nosotros nos preocupa como ministerio. Hicimos las gestiones, nos juntamos con la Cámara de China de la Construcción, también nos juntamos con varias empresas del sur en Santiago y actualmente tenemos ocho entidades patrocinantes que están empezando a trabajar. O sea, no había interés de empresas locales. No, lo que hace es que no había capacidad de las empresas locales. Son muy pocas las que están... Entonces, estamos mirando a más empresas de otros sectores para venir a trabajar porque es un tema que necesitamos que las empresas también participen. Lo hemos juntado con la Cámara de China de la Construcción, le hemos también transparentado cuáles son los montos que están involucrados. Solo en reparación, que uno lo puede ver en el diario oficial que está publicado el 16 de mayo, solo en reparación de viviendas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como ministerio, está destinando 16 mil millones de pesos para reparar los daños mayores y menores. Entonces, eso es un monto que hay que ejecutar. Por eso, y como está pensado también la estructura institucional, el Serviu puede asumir como antipatrocinante, pero no es la idea porque también es externalizar la pega para que no estemos tan recargados. Y hemos hecho las gestiones para que eso se esté dando. Entonces, estamos reconociendo las dificultades que hay y también estamos solicitando los apoyos transversales que corresponden porque esto es una tarea de Estado. Entonces, por eso le he dicho, ese tema lo he discutido tanto con el Senor Orpiz como con el diputado Trisotti y también lo hemos visto a nivel del Ministerio. Patricio, ¿tú querías hacer cargo de algo que dijo Felipe? Sí, a Felipe yo le invito a que hablemos un diálogo político, ¿cierto? De que él me dice que yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer la derecha. Lo que espera uno de las oposiciones que plantea una alternativa de discusión, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de hacer él, una política del terror, se van a cerrar los colegios. Bueno, eso es falso, no se va a cerrar ningún colegio. A los sostenedores, conversa con los sostenedores, eso no es política del terror, es realidad, señor Martínez. No se va a cerrar ningún colegio, precisamente para eso se está... Usted va a tener que dar explicaciones a los apoderados después. Así es. Permíteme... No, no, así es. No sé que no va a ocurrir eso. Son pitonistas. Dialoguemos con respeto. A ver, Felipe, déjemos que Patricio... Como adivino. Avance con su propuesta, a ver. Mira, no se va a cerrar ningún colegio. Lo que hace la derecha es generar una política del terror, igual con la reforma tributaria que va a afectar a la gente más pobre, cuando eso jamás va a ocurrir. Para eso se hizo la reforma tributaria, por el efecto de conseguir una recaudación de 3% del PIB, lo que son alrededor de 8.000 millones de dólares. El 60, 70% de esos recursos van a ir a la educación. No se va a cerrar ningún colegio. Lo que va a ocurrir es que se va a cambiar el paradigma de que el mercado regule quién accede a la educación y con qué calidad. El Estado se hace cargo y va a permitir que estas instituciones, que hoy día son empresas prácticamente, que tienen un solo giro, pero que también tienen... que lucran, se van a modificar. Mira, lo que ocurre es que la demanda social, los estudiantes que han dicho, que aquí y lo que hemos contratado, que aquí se ha producido una segregación en la educación. Hay una tensión social tremenda porque tenemos colegios para ricos, colegios para pobres, para hijos de campesinos, etc. Eso tensiona a la sociedad chilena y lo ve estratificado cuando los mismos jóvenes se clasifican flight, pelolay, cuico, etc. Entonces, lo que existía antes en la antigua educación fiscal nuestra era una interrelación social donde se promovían los valores republicanos del pluralismo, llegaban jóvenes, no es así, al liceo, al colegio de distintos extractos sociales. El hijo del médico podía, aquí en el mismo liceo, el hijo del médico podía estudiar con el hijo de la salitera. Eso era una realidad. Y a eso se quiere volver. Y para eso van a estar los recursos, pero no se va a cerrar ningún colegio. Es una política del terror que promueve la derecha. Y la discusión, usted puede ver, a los 20 años de la concertación, usted puede ver, las obras son amores. En consecuencia, que la gente no se deja asustar por estas políticas del terror y puede ver la tremenda transformación que generó la concertación, hoy día, nueva mayoría en el país. Pongámosle número esto. Pongámosle número, porque el señor Martínez habla de algunos datos, pero son bastante así por encimita. ¿Usted ha tenido alcance los análisis respecto a la realidad de la educación media? Porque no hemos hablado de la educación superior, eso parece que alguien se lo olvidó, se olvidó la calidad de la educación. Pero pongámosle número. Hace cargo de la segregación que existe. Eso es ideología. Ustedes están tratando de plantear un proyecto ideológico y aquí es realidad. Usted explíquenle a la gente de alto auspicio, explíquenle que un colegio particular subvencionado es segregación. Hable con la gente que va al colegio Macaya, o el Sagrado Corazón. Y usted vaya, explíquenle ahí, dígale que esto, si es que ese colegio particular subvencionado es un colegio elitista. Por favor. El Matilla me va a decir que un colegio elitista, ¿en qué remundo está usted? Si estamos acá, en el Tarapacá, donde la realidad... Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Número, porque aquí mucha retórica, mucha retórica, pero sin número. Del 100% de los colegios particulares subvencionados, solo para que se ponga a estudiar señor Martínez, le voy a decir lo siguiente. El 70% de los colegios particulares subvencionados tienen entre 200 y 300 alumnos. Si usted le pone el número, ahí no hay utilidad. Ahí no hay negocio. Ahí lo que hay es subsistencia de un par de profesores que tienen un colegio. Entonces, ¿de qué negocio me están hablando? Lo que pasa es que acá hay una instalación de lucha de clases que es irreal en nuestro país. Nosotros hemos avanzado. El mismo gobierno puso la ampliación de la jornada completa. Se invirtió en la infraestructura. Se invitó a los privados a participar de la educación subvencionada. Y luego ahora, de un momento a otro, se le dice, ¿sabe qué ahora? No, usted no. No, porque aquí hay una segregación. Si los mismos agentes del Instituto Nacional están diciendo que ellos no están de acuerdo con eso. El mismo Instituto Nacional. Bueno, vamos a ir a una pausa en nuestro programa. Vamos a volver con este tema que está muy interesante y con la opinión de Omar Williams respecto a lo que estamos conversando aquí en Mása Crítica en Iquique Televisión.